Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. En este canal, a través de los años, hemos tenido contenido de neurociencias, por supuesto, pero también de medicina general y cuidado de la salud, y también contenido de cuidado de la salud de la mujer, cosas de ginecología, infecciones, infertilidad, trastornos hormonales, etcétera. A partir del día de hoy, todo el contenido de ginecología y salud de la mujer va a ir migrando hasta que esté por completo en el nuevo canal in vitro. En el canal in vitro, la doctora Georgina Carranza, que es, por supuesto, la que nos ha apoyado a través de los años con toda la información de ginecología, ya sea escribiéndola o verificando que sea correcta. Ahora va a tener justo todo este contenido allá en YouTube, en el canal in vitro, que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y en la parte de arriba, en etiquetas, para que puedan ver este canal. Por supuesto, los que ya sigan la doctora Georgina, sabrán que tiene también una cuenta de TikTok, de Instagram y de nuestras redes sociales, que también les voy a dejar la información en la parte de abajo. Pero, a partir del día de hoy, la información de ginecología, salud de la mujer, hormonas e infertilidad en particular, va a vivir en este otro canal in vitro, para que puedan ir a revisarlo, checar esta información actualizada y, por supuesto, también suscribirse, darle like y todo lo demás allá. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias!